La voz de los protagonistas, en contextos. Que luego te perdimos de vista después de la presidencia municipal. Y que nos cuentes un poco cuál es tu bagaje, cómo llegas al comité. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Antes que nada, quiero agradecerles, como siempre, la disposición, la invitación. Las puertas abiertas que siempre he tenido, no solamente cuando estuve en la presidencia municipal, sino desde muchísimo antes. Es más, cuando tuve este mismo cargo hace más de 20 años, ya estábamos aquí platicando con ustedes acerca de cuáles eran las perspectivas en aquel tiempo. ¿Hace más de 20 años que estuviste? Bueno, 19 años. Yo fui presidente del PRI en Torreón en el año 2000. En el año 2000, yo fui presidente del PRI en Torreón. ¿En un proceso electoral federal? Complicadísimo. Bien difícil. Complicadísimo. Bueno, a mí me tocó ser presidente del PRI en el 2000, cuando el presidente Fox llegó a la presidencia de la República. Y bueno, en aquel tiempo la democracia no había llegado todavía a las instancias federales. En Torreón ya la habíamos vivido aquí desde el 96, ¿verdad? Ya la habíamos vivido aquí desde el 96, pero en el año 2000 fue a nivel nacional. Y bueno, me tocó estar conduciendo en aquel tiempo las riendas del PRI en esta misma ciudad. Y recuerdo que veníamos aquí y analizábamos y platicábamos qué era lo que iba a suceder en una circunstancia compleja como la que hoy se vive, ¿no? Platicábamos en aquel tiempo de qué era lo que iba a suceder. 2000, posteriormente, y lo que en aquel tiempo decíamos, bueno, ni todas las derrotas son para siempre, ni las victorias son permanentes, ¿no? 2003, el PRI vuelve a recuperar la mayoría en el Congreso, ¿verdad? En la elección intermedia del presidente Fox. Y así me ha tocado estar inmerso en diferentes espacios. ¿Qué sucedió después de la presidencia municipal? Creo que primeramente todo lo que fue en el 2014 procuré, como buen exalcalde, tratar de estar al margen de la dinámica política del municipio. Ya teníamos un nuevo alcalde, quien hoy es el gobernador. Bueno, este, procuré regresar a mis negocios. Nosotros, tú sabes, hemos tenido siempre una, este, una empresa gasolinera aquí en, aquí en Torreón. Este, procuré tratar de recuperar el tiempo, un poco del tiempo que muchas veces uno le deja de destinar a la familia, ¿verdad? En el caso específico de mis hijos, este, estar muy, muy, muy al pendiente de esto. La dinámica política siempre la primera a sacrificar es la familia, ¿no? Entonces, me dediqué a estar ahí, tratar de estar cerca de mis hijos, los cuales, este, ya son ambos universitarios. Uno es graduado, otro, otro, otro está estudiando medicina. Y, este, y me dediqué, pues, un poquito a leer, un poquito a tratar de, este, a tratar de viajar, de conocer nuevos horizontes, nuevos ambientes. Este, todo eso fue en el 2014, ¿verdad? Sobre todo tratar de leer, sobre todo tratar de leer y tratar de recuperar mucho a raíz de que uno se ve inmerso en las redes sociales y en el Facebook dejas de leer. Yo creo que la primera, el primer sacrificado siempre son los, son los libros, ¿no? Y, este, y, 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 bueno, traté de leer un poco. En el 2015 recibo una invitación por parte del gobierno del, del estado de Coahuila, de ser el representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México. Este, cargo en el que estuve hasta el año, este, dos mil diecisiete. Este, fui, fui el representante del gobierno de Coahuila, una dinámica muy bonita en la Ciudad de México, porque el representante de alguna manera es quien lleva las, este, la relación con, en muchos casos con la Federación, en muchos casos con el Congreso, este, en muchos casos con, con, con actores políticos que, que se encuentran en la, que se encuentran en la capital, y, y, y bueno, eso, eso me permitió estar en la Ciudad de México, justo previo al, al proceso político que se vivió en Coahuila, de la, de la renovación de, del gobernador del, del estado. Posteriormente, recibí una invitación, este, por parte del gobernador Riquelme, de, de, de encabezar este proceso de transición, este proceso de transición, un mes antes de que él tomara protesta, este, fui nombrado una posición que se llama subsecretario de gobierno para enlace y, este, para enlace interinstitucional. Me, me vine casi un mes y medio, dos meses antes de, de que tomaran protesta, eh, para encabezar algunos de los trabajos que se estaban haciendo junto con el equipo de transición, este, y para enfocarme en un área que el gobernador consideraba estratégica, que era el tema de seguridad, ¿verdad? Es decir, la dinámica de seguridad en el estado no, no es un proceso terzo de un día para otro, sino había necesidad de ir y visitar a las diferentes, este, a los diferentes personajes que conforman las fuerzas estatales en materia de seguridad pública para transmitirles cuál era la, cuál iba a ser la nueva dinámica en materia de seguridad del gobernador del estado, qué era lo que se iba a privilegiar, cómo se iba a trabajar. Y eso no lo puedes hacer a raíz de que tú llegues, sino tienes que hacerlo desde antes. Fue, fue la encomienda del gobernador en ese momento, este, posteriormente cuando el gobernador Riquelme toma protesta, el primero de diciembre, me nombra subsecretario de gobierno para asuntos de seguridad, ¿verdad? Que es una dinámica que se ve desde la Secretaría de Gobierno, que no necesariamente la Secretaría de Seguridad Pública. Había que recordar que no había Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila, sino meses después se integra la Secretaría de Seguridad Pública, se integra el Secretario de Seguridad Pública. Y en ese sentido, lo que yo estuve viendo hasta el mes, hasta este mes, pues, este, en donde me registré, fueron los temas relativos a la seguridad del Estado, la generación de los escenarios de riesgo que tenemos en Coahuila, que están muy definidos, uno es en el norte, otro es en el sureste, y otro es en la laguna. Y me encargué también de algunas de las relaciones interinstitucionales con otras agencias de otros países, ¿verdad?, que tienen injerencia en los temas de seguridad. Y bueno, estuve muy enfocado, al mismo tiempo no me estuve despegando, Marcela, si bien estuve despegado de los medios y de mi participación pública, estuve siempre muy atento de los procesos electorales, estuve muy atento de la participación de los PRIistas y ante el esquema de renovación del PRI municipal, en donde Hugo Dávila terminaba su mandato, terminaba su estancia en el PRI, bueno, y bajo la consulta del directivo estatal y algunos amigos que de alguna manera participan al interior del partido, decidimos y definimos tomar las riendas del comité municipal, ¿no?, en un esquema en el que si bien es democrático, nadie más se inscribió, entonces se fue solo, no hubo necesidad de entrar en ninguna contienda interna. ¿Para qué? Pues bueno, para tratar de generar definiciones muy claras en la nueva dinámica que estamos viviendo nosotros en el país, ¿verdad? Hace ratito platicaba de que Torreón vive una dinámica, más democrática no podía ser, ¿verdad?, donde el gobierno municipal es un gobierno de extracción panista, en donde el gobierno del Estado es un gobierno de extracción PRIista y donde el gobierno federal está en las riendas en manos de Morena, ¿no? Entonces, bueno, pues la dinámica y el discurso creo que tiene que ser muy, muy, muy atinado, muy afilado, muy, muy preciso para tener la capacidad de comunicar, siendo oposición en el municipio y en la federación, siendo gobierno en el Estado, lo que quiere es comunicar. Claro, en el proceso electoral pasado, pues perdieron todos los distritos. Sí, 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 fue una elección sumamente compleja, sumamente complicada, no solamente en Torreón, no solamente en Coahuila, sino en todo el país, ¿verdad? Yo creo que la dinámica en la que se vio inmersa el PRI lo dejaron en un estado de crisis, ¿verdad? Esa es mi percepción. En Coahuila, fíjate, o sea, lo que es la reflexión, si bien en Coahuila no tuvimos los resultados deseados porque han sido los resultados más bajos que hemos tenido posiblemente en la historia, perdimos distritos que difícilmente perdemos, ¿verdad? Como es el caso del distrito que estamos aquí en conjunción con Matamoros, ¿verdad? Perdimos distritos como el caso de San Pedro, que también lo que es San Pedro Ramos Arispe, que difícilmente se pierden. Con todo y eso, los resultados de Coahuila fueron de los mejores resultados en el país. Entonces, eso te dice la magnitud de la crisis, qué bien, no, qué mal. Ese es el tamaño de la crisis, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Pues nosotros pensamos que necesitamos afinar un discurso y afilar un discurso también que sea muy preciso para tratar de enfocarnos en el próximo proceso electoral. que será el año que entra, que es la renovación del Congreso y que para nosotros es muy importante. Y que derivado de los resultados de ese proceso electoral, pues tendremos que ver qué posibilidades tenemos en el tema de la presidencia municipal, ¿verdad? Entonces, hay necesidad, primero, de una reconstrucción interna, de una reorganización interna, que es fundamental hacia el interior del PRI, porque tú no puedes salir a la calle y tratar de convencer cuando en tu casa todavía no tienes organizado tu proceso. Y en la segunda, en la construcción de un discurso que te permita ser contestatario, pero al mismo tiempo ser responsable, ¿verdad? Pero al mismo tiempo construir alianzas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo marcar una diferencia. Y creo que en ese sentido, pues, es parte de la dinámica de comunicación a la que yo vengo. Y de cara a la ciudadanía, Eduardo, ¿cómo se van a acercar? ¿Cómo se van a posicionar? Me imagino que has recibido también, pues, algunos señalamientos, algunas críticas y demás. ¿Cómo las estás enfrentando? Bueno, pues, las estamos enfrentando con seriedad, ¿verdad? Las estamos enfrentando con seriedad porque creo que es importante reconocer que vivimos en una sociedad muy dinámica, sobre todo la sociedad lagunera, y más que la sociedad lagunera, la sociedad torreonense. Es una sociedad despierta, es una sociedad informada, ¿verdad? Es una sociedad sumamente crítica, ¿verdad? Y es una sociedad que está en un cambio permanente, ¿verdad? Que está impulsando en un cambio permanente. Creo yo que en ese sentido necesitamos nosotros reconocer que necesitamos construir un discurso responsable. Si nosotros queremos ser tomados como una oposición seria, tenemos que construir un discurso responsable. ¿Y qué implica eso? Implica informarnos, ¿verdad? Implica estar bien informados. Te pongo un ejemplo. En cara a la administración municipal, creo que nosotros como partido tenemos la responsabilidad en un tema tan sensible como es el tema de la seguridad de construir una alianza, ¿verdad? Para nosotros el tema de la seguridad, que la vivimos y la padecimos todos, y la padecemos todos cuando las cosas se descomponen, necesitamos construir una alianza para que podamos nosotros mandarle el mensaje a la administración municipal que en este tema que nos preocupa a todos y en el que todos vamos en el mismo barco, el PRI puede ser un aliado, el PRI puede impulsar temas que les permita asumir su responsabilidad, porque el tema de la prevención está en el municipio, como el tema del combate a los delitos del foro común está en el Estado. Podemos construir una alianza funcional que le beneficie a la población, ¿verdad? Te pongo un segundo ejemplo. ¿Dónde creo que nosotros podemos construir una alianza? Nosotros vamos a impulsar, y lo practicaba yo con Marcela por teléfono el otro día, nosotros queremos impulsar la participación y la combinación de los recursos del Estado y del municipio para que esto tenga un mayor impacto y para que en el municipio se puedan generar obras, no solamente de las obras públicas, sino en muchos otros rubros. Vamos a impulsar la combinación de los presupuestos, ¿verdad? Claro, sin dejar de señalar, evidentemente, los temas que nosotros consideramos prioritarios, ¿verdad? El tema de pavimento, el tema de drenaje, el tema de los servicios públicos que la ciudadanía exige. Necesitamos, pues, primero constituirnos en una oposición seria y responsable, no en la típica de estar a favor de nada y en contra de todo, sino poder tener la posibilidad de constituirnos en esa oposición seria para poder ser tomados en serio. Eduardo, tú hay una cantidad importantísima de WhatsApp de gente que está participando y que cuestiona mucho. Me imagino. Y creo que esto es algo que tú lo contemplaste desde el momento en que decidiste tomar un cargo con una exposición pública tan importante. El juicio de la historia es implacable. Por supuesto. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo asumes a años ya que dejaste la presidencia municipal y que sigue estando presente en el imaginario colectivo? Por supuesto que creo que en el caso personal nosotros vivimos un tiempo sumamente complicado, ¿verdad? Voy a hablar de mi administración en específico. Creo que vivimos una circunstancia sumamente complicada en materia de seguridad, lo cual impactó, impactó todas las ramas de la administración cuando a tres meses después de haber asumido la presidencia municipal, de haberla ganada de un gobierno de extracción de Acción Nacional, nos dimos cuenta de que el 99% de la policía estaba en manos de la delincuencia organizada. Eso generó una serie de cambios que nosotros consideramos fundamentales, que nosotros consideramos necesarios, y eso generó que la dinámica planeada para el municipio en los próximos tres años se viera afectada desde una manera presupuestal hasta de la posibilidad de tener y explicarle a la ciudadanía lo que en ese momento estábamos viviendo. El hecho es que la policía que en este momento se tiene en el municipio de Torreón, ¿verdad?, es producto de una nueva policía que se generó en esa administración. Y el hecho es que al margen de críticas, señalamientos y de sufrimientos de orden presupuestal, creo yo que nosotros pudimos, al final lo que van a quedar van a ser las obras y van a quedar las acciones, Marcelo, ¿verdad? Y creo que después de mucho trabajo, si nosotros hablamos en este municipio de la Plaza Mayor, fue obra de esa administración y de su cabildo, ¿verdad? Si nosotros hablamos del proyecto de la presidencia municipal, de la nueva presidencia municipal, que en este momento ya en un esquema democrático está en manos de Acción Nacional, ese edificio fue obra de un gobierno municipal y un gobierno estatal en la que nosotros participamos. Si nosotros hablamos del bosque urbano, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de pasar y recorrerlo, bueno, fue producto de esa administración. Si hablamos del paseo Colón, fue producto de esa administración. Al final, lo que va a quedar van a ser las obras y van a quedar, y las obras se constituyen en los hechos. Es muy fácil quedarse pasivamente esperando el juicio de la historia. Y yo creo que cuando sigues en el activo tienes la oportunidad de seguir reconstruyéndolo y reformándolo. a mí me da satisfacción ver y pasar por la gran plaza, por la presidencia municipal, estacionarme en ese estacionamiento que tanto trabajo nos costó, el pasar por el bosque urbano, insisto, el pasar de vez en cuando por el paseo Colón y tener la oportunidad de decir estos fueron temas que se hicieron y que pasaron a través de esa administración que nosotros encabezamos. Eduardo, te voy a pedir dos minutos. Vamos a ir a la pausa comercial porque te quiero preguntar después de tantos años las mismas personas dentro del Partido Revolucional Institucional hay renovación de cuadros, hay oportunidad para las nuevas generaciones. Aquí te lo contestamos. Platicamos de esto cuando regresemos a la pausa comercial. El presidente ha tomado posición como nuevo presidente del Comité Municipal del PRI en Torreón y le estamos preguntando. Bueno, hay maneras de preguntar. Nosotros le hemos preguntado en relación al juicio de la historia y el juicio de la historia tiene que ver con su actuar como presidente municipal. Así es. Y ahí te decía una cantidad importante de WhatsApp donde cuestionan tu mandato al frente de la presidencia de Torreón. Tú has hablado de estas obras que se dejaron, obras que son ahora mismo importantes y sin embargo que siguen teniendo pues un velo de cuestionamiento. Por ejemplo, cómo se adquirieron los terrenos en torno a la Plaza Mayor y muchas otras cosas. Y la gente reclama que si la ciudad está como está es por un olvido no de la actual presidencia sino de muchas presidencias atrás. ¿Qué de esta parte de lo que reclama la gente te toca, Lalo? Mira, voy a hacer, a ver, voy a retomar rápidamente. Para mí, el tema del juicio de la historia en términos de los argumentos que yo tengo en mi defensa tiene que ver con el tema de estas obras y tiene que ver con un tema del que no podemos hacer a un lado que es la recuperación en materia de seguridad en la que nos vimos inmersas en esa administración. ¿Verdad? Y que la vivimos juntos y que la platicamos aquí en esta misma mesa durante muchos tiempos en la cual todos la sufrimos porque recuerdo estar platicando preocupadísimos todos con respecto a lo que estaba sucediendo. Entonces, vuelvo a decir, la policía que en este momento se tiene es la policía que en ese momento que en ese momento se construyó y dos, ¿verdad? Los índices de seguridad se empezaron a recuperar en el último año que es cuando empezaron a generar efecto las políticas públicas en materia de seguridad que nosotros implementamos. Creo yo que para mí, ¿verdad? Para mí lo más importante que nosotros generamos en este municipio en el paso de esta administración fue el tema fue el tema de seguridad, ¿verdad? Y si hacemos un breve recordatorio hablemos de que teníamos mil policías de los cuales nada más una muchacha pasó los exámenes de control y confianza porque lo hemos platicado aquí muchas veces, Marcela, ¿verdad? Esa era la dinámica en la que nosotros nos enfrentamos y de ahí a la reconstrucción de una policía que estuvo en capacidad de combatir y posteriormente de regresar a su esquema de prevención del delito es fundamental. Uno. Dos. Las obras creo que también insisto las obras hablan por sí mismas sin embargo claro que hubo responsabilidad claro que hubo cosas que no salieron bien y que no se hicieron bien ¿verdad? Creo que una de las una de las principales y sin estar en el ánimo de fustigarnos y sin estar en el ánimo tenemos que reconocer que no pudimos tener una política de comunicación exitosa hacia la ciudadanía para poder para poder decir qué era lo que se estaba haciendo y cómo se estaban haciendo las cosas claro que en ese momento sufrieron los servicios públicos porque sufrieron los servicios públicos cuando tuvimos que destinar gran parte del presupuesto del municipio para liquidar a los más de mil policías que en ese momento se determinó se determinó liquidar en el caso había casos de hasta de 20 años y que tuvo un impacto en nuestras finanzas públicas por supuesto que eso generó un detrimento en los servicios públicos por supuesto que hubo acciones que pudieron haber sido mejores y que pudieron haber y que pudieron haber sido más exitosas pero creo que creo que para mí en el análisis cuando tengo la oportunidad de hacerlo tiene que ver con con el no haber tenido la capacidad de comunicar de manera eficiente y acertada lo que en ese momento estábamos viviendo y que sabíamos desde el mes de marzo del 2010 que se iba a constituir en la peor pesadilla de esa administración que era el tema de seguridad pública ¿no? Hay mucho en materia de seguridad que no conocemos de lo que se vivió en tu administración Creo que lo hemos tenido la oportunidad de lo hemos tenido hemos tenido la oportunidad de de poco a poco darlo a conocer y quizás cuando cuando quisimos empezar a ver yo siempre he hecho un reconocimiento y te lo he hecho llegar a través de diversas personas Marcela este cuando he tenido la oportunidad de hacerlo este el valor de esta empresa el valor de esta empresa a no tapar los micrófonos cuando hubo necesidad de decirlos ¿verdad? A ver yo me acuerdo una vez estábamos sentados tú y yo en esta mesa y este y en las en la lectura que tú estabas haciendo este empezaron a llegar llegó una amenaza ¿verdad? Y me acuerdo que así al aire con ese valor lo dijiste este lo que en ese momento estaba diciendo algo que se podía constituir en una amenaza a la estación entonces creo que tuve que en mi calidad de alcalde creo que tuve que haber hecho mayor uso de este micrófono abierto que no se dio en todos no se dio en todos en todos los espacios de comunicación porque existía un miedo permanente hay que recordar que comunicadores este fueron desaparecidos ¿verdad? y fueron muertos y este y hay que y hay que recordar que en ese momento la delincuencia organizada tenía cierto control de las comunicaciones tenía cierto 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 control en ciertos grupos de reporteros ¿verdad? los cuales eran permanentemente amenazados iban por ellos a sus casas les daban guiones que seguir ¿verdad? les daban tips a donde iban a encontrar determinadas cosas y esa era la circunstancia que nosotros estábamos viviendo ¿verdad? me acuerdo cuando tuvimos aquella famosa huelga que estaban este impulsando la salida del general Villa este algunos comunicadores llegaron y les dieron el tip de que en la Alameda en la Alameda en ese momento iban a haber unas personas que iban a acusar al general de acoso sexual me acuerdo obviamente armado orquestado ¿verdad? es decir en ese momento la delincuencia tenía una política de comunicación que basado en el miedo y basado en la amenaza muchas veces era más exitosa que la del mismo gobierno entonces pues esa fue la dinámica que nos tocó que nos tocó que nos tocó a nosotros este transitar y creo que parte de la de la estrategia de comunicación que no fue exitosa nuestra tuvo que ver con no haber utilizado esos espacios quizás quizás porque teníamos el mito la fobia de que esas cosas no se hablaban quizás porque pensábamos que eran temas muy demasiado sensibles como para hacérselos conocer a la población el hecho de que eso no era cierto lo debimos haber abierto y debimos haber dicho desde el mes de marzo que fue cuando nosotros nos dimos cuenta del 2010 que era lo que estaba sucediendo en el municipio pero entonces reconoces en la en la una comunicación ineficiente el mayor de los problemas de tu administración creo a ver yo creo que yo creo que fue el no haber creo que la comunicación deficiente implicó el no haberle dicho por ejemplo a la población que gran parte del recurso que nosotros teníamos destinado para servicios públicos se iba a ir a atender la indemnización de un cuerpo de policía en su totalidad que eran más de mil policías insisto una gran cantidad con una edad con un promedio de 10 a 15 años de servicio y que le costó muchísimo dinero al municipio una decisión que en ese momento se consideraba de vida o muerte de ese tamaño era la seriedad del problema que eso a su vez nos generó una serie de impactos de impactos en el tema de nuestros servicios públicos número uno número dos nosotros transitamos por tres administraciones estatales en una administración de cuatro años yo tuve tres gobernadores con los cuales hubo un esquema de planeación y desarrollo distinto en cada una de esas administraciones mientras que los grandes proyectos los grandes proyectos que nosotros generamos para el municipio se establecieron en el primer año en la administración de un gobernador en el segundo año se cancelaron y eso no lo comunicamos nosotros porque nosotros nos negamos a decirle quizás en ese momento a la ciudadanía que a mí en el segundo año después de que ya habíamos tomado la presidencia municipal después de que ya teníamos un agujero ¿verdad? ahí enfrente de la gran plaza a nosotros nos dijeron ¿sabes qué? no hay recurso para la presidencia ¿verdad? no hay recurso para la indemnización de las casas que se compraron ahorita hablábamos de los terrenos de la gran plaza de los cuales se iba a hacer cargo el gobierno del estado y que en ese momento nos dijeron y luego pues háganle como puedan nosotros no podíamos transmitir eso o sea de entrada no lo podíamos aceptar ¿verdad? y estoy hablando en el interinato ¿ok? sí, así es entonces ¿cómo iba yo a decirle a la ciudadanía fíjense que el año pasado nosotros tumbamos la presidencia y este año me están diciendo que no hay recursos para la construcción ¿verdad? pues evidentemente que era imposible y logramos insisto logramos generarlo con la tercera administración ¿verdad? logramos nosotros generar el acuerdo que permitió la construcción de la gran plaza la construcción del estacionamiento y la construcción de la presidencia de la presidencia municipal tal y como se lo había se había planteado en el primer año y terminar si no en tiempo terminar casi a un año de la administración ahora también Eduardo te juegan contra esa cercanía con los gobernadores Humberto y Rubén Moreira muy cuestionados también se dice también mucho que han contribuido a esta mala imagen que se tiene del PRI el hecho de que tú seas una persona un político muy cercano a ellos dos te perjudica o como señalan también algunos ciudadanos te consideras un cartucho quemado o te consideras el peor alcalde en la historia de Torreón no, no, no mira yo me considero a ver yo considero que actué con responsabilidad yo considero que actué con responsabilidad porque una dinámica de conflicto entre el orden municipal y el orden estatal es una dinámica que no le beneficia al municipio indiscutiblemente cuando llegas a la alcaldía y todo el mundo te dice tienes que ser independiente tienes que estar a la margen de saltillo pero en la dinámica pública eso no necesariamente siempre es lo más exitoso ¿verdad? insisto si no hubiera existido esa dinámica en el momento en el que se cancelaron las obras hubiera sido imposible volverlas a volverlas a replantear y terminarlas exitosamente ¿verdad? quizás en ese momento no hubiera sido lo más adecuado salir hacia la comunidad y decirles fíjense que me acaban de decir que ya no tenemos recursos para terminar la presidencia lo cual se me había prometido en el mandato anterior es decir creo que creo que 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 la circunstancia que en ese momento nos tocó vivir ¿verdad? nos tocó vivir nos orillaron a aguantarnos muchas cosas ¿verdad? ¿por qué? porque tenías que cuidar la relación del municipio de Torreón con el gobierno del estado finalmente ¿verdad? en el 2013 este se logró volver a tener a un gobernador a un presidente municipal de extracción priista ¿verdad? y en ese sentido este creo que 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 ese refrendo que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con el esquema de seguridad porque porque fue muy doloroso pero al final empezó a dar resultados este creo que eso eso habla mucho o sea eso habla mucho de la dinámica que en ese momento se vivía por eso yo hablo mucho del esquema de la política de comunicación que no fue exitosa este no porque no haya habido errores en otros rubros por supuesto que los hubo claro que los hubo este sin embargo el hecho de no tener la posibilidad o no o el haber decidido no venir y hablar abiertamente de lo que en ese momento estaba sucediendo tuvo tuvo implicaciones este muy complicadas para para la carrera política personal que en ese momento yo estaba yo estaba destacando Lalo se nos acaba acaba una vez más el tiempo y miren nosotros solemos intercalar todos los whatsapp y las llamadas la verdad hoy queríamos escuchar de una manera después de tantos años de ausencia todo esto se lo vamos a compartir a Eduardo por supuesto que tiene que ver con todos estos cuestionamientos sobre si fuiste el peor alcalde si eres un cartucho quemado si no te perdonan todo lo que se vivió en materia de inseguridad etcétera entonces creo que todo esto lo vamos te lo vamos a hacer llegar pero ahora mismo yo te quiero preguntar la renovación del PRI si cuando y a que horas mira este la renovación del PRI implica varias cosas la primera es el acercamiento de los grupos verdad hacia el interior de los partidos políticos siempre existen diferentes expresiones y en este momento la primera tarea es que las expresiones que no se encuentran en este momento participando en el interior así lo hagan número uno o sea la inclusión esto está abierto para todos todos tienen espacio número uno número dos la generación de dinámicas que nos permitan alcanzar nuevos públicos verdad y cuando estamos hablando de nuevos públicos estamos hablando principalmente de jóvenes y mujeres verdad necesitamos mayor participación de las mujeres necesitamos una mayor participación de los jóvenes necesitamos una dinámica más exitosa en materia de redes sociales que es lo que en este momento este la herramienta de comunicación más este más exitosa y finalmente este dar dar una cara dar una cara que permita que esas expresiones al interior al interior tengan cabida no es no es no es que el hecho de que sea yo en este momento quien dirija quien dirija las riendas del partido esa es una parte pero también es quien debe de abrir la puerta si me explico quien debe decir aquí tenemos todos cabida y todos tenemos espacio verdad y vénganse no es vamos a suplantar unos por otros no es todo lo viejo está malo y todo lo bueno es nuevo es abrir la puerta para que aquellos que necesiten una un foro de expresión lo tengan al interior de este partido Eduardo esperamos que sea la primera de otras conversaciones donde también el público interactúe por lo pronto te agradecemos mucho tu presencia acá y que hayas hablado así como has hablado ahora mismo con el auditorio de contextos gracias gracias a ti gracias Eduardo Olmos